Música Nos encontramos en el mirador de Point Farming aquí en el parque de la ciudad de San Pedro, California y pueden admirar la belleza del océano pacífico La ciudad de San Pedro se encuentra localizada aproximadamente a una hora de Los Ángeles para los propicias 710 es un lugar costero, un lugar tranquilo un lugar donde puedes relajarte y se comen los mariscos más frescos de la región Bienvenidos a San Pedro, aquí los esperamos Música Amigos me divierte mucho hacer este tipo de videos me gusta estar en contacto con la naturaleza y nunca pensé que yo fuera a tener un canal de YouTube ¿Por qué? porque pensaba que era algo muy difícil, imposible algo que siempre había deseado pero que nunca me había atrevido a hacer realmente es bien bonito cuando tú te atreves a hacer algo que te daba miedo y poco a poco lo vas logrando y aquí podemos observar la isla Catalina que se encuentra aquí enfrente va a ser otro viaje que vamos a hacer Música 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 San Pedro California es una comunidad pesquera se encuentra localizada cerca de Long Beach a unos 10 minutos de Long Beach y a una hora aproximadamente del centro de Los Ángeles Música nos encontramos en Cabrillo Beach esta playa es muy bonita porque es tranquila para que los niños vengan a jugar y también hay unas piscinas donde podemos encontrar animales marinos vamos a conocerlas, vamos Música La playa de Cabrillo es una de mis favoritas cuando me siento un poco melancólico, me quiero venir a meditar o a caminar para relajarme, esta es mi playa favorita Música Música Este fue un antiguo bunker que se utilizó como protección durante la segunda guerra mundial ahora se encuentra clausurado y esta en ruinas Música 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 Este es un hermoso atardecer aquí en la playa de Cabrillo en San Pedro California es un lugar sumamente hermoso para la relajación y el esparcimiento espero que algún día que vengan a Los Ángeles amigos disfruten esta hermosura de playa me gustaría que piensan de mis videos que les gustaría ver para complacerlos a mi me gusta complacerlos a ustedes viajamos juntos pero me gusta darles gusto saben que están en mi corazón y los quiero mucho por favor déjenme un comentario aquí abajo de mi video que es lo que les gusta y como podemos mejorar este canal que es para ustedes mis amigos Música 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 Música